Cada noche con vos Cada historia una canción Cada lágrima de olvidar Cada extraña sensación Cada uno tiene su versión Cada uno habla Al final la ciudad queda dormida Y el sol no tardará en llegar Y al final la noche queda vacía Y tal vez te vuelva a encontrar Cada brisa un olor Cada vibra una intención Cada beso que se quedó Cada sombra que se marchó Cada uno tiene su versión Cada uno habla Y al final la noche queda vacía Y tal vez se vuelva a encontrar Al final la ciudad queda dormida Y el sol no tardará en llegar Al final me quedo dormida Y tal vez te vuelva a encontrar De la caña se hace el guaro ¡Qué caramba! Si la caña es buena fruta Si la caña se machuca ¡Qué caramba! Si el guaro también se chupa Tú eres la que me decías Que nunca me olvidarías Vámonos emborrachando Que caramba ya Hasta que amanezca el día Vámonos emborrachando Que caramba ya Hasta que amanezca el día Vámonos emborrachando Vámonos emborrachando Vámonos emborrachando Vámonos emborrachando Tú me tumbas Tú me matas Tú me haces andar a gatas ¡Qué caramba! ¡Pero yo siempre te empino! ¡Ay! Tú eres la que me decías Que nunca me olvidarías Vámonos emborrachando, que caramba, ya hasta que amanezca el día Vámonos emborrachando, que caramba, ya hasta que amanezca el día Anoche dormí en el suelo, dormí en el suelo, teniendo cama Por culpa de ese maldito, ese maldito guaro de caña Tú eres la que me decías que nunca me olvidarías Vámonos emborrachando, que caramba, ya hasta que amanezca el día Vámonos emborrachando, que caramba, ya hasta que amanezca el día Vámonos emborrachando, que caramba, ya hasta que amanezca el día ¡Gracias! Todo fue apagado, esta función ya terminó Tapadas con cenizas, las huellas de un fuego Tu sonrisa me envuelve y me invita a romper los sueños vividos ayer Ni el tiempo ni el olvido han borrado tu rostro A kilómetros siempre camino hacia ti y el vino me hará compañía En la ruta, tus paisajes sobre mí Frío corazón que no sabe cómo puede consolar Cómo consolar y pintar esos sueños Sueños de colores hechos del azul Separando mundos que no volverán Mundos que no volverán Pálida está la noche, tanta niebla te escondió Y no alumbras el camino a encontrarte en el cielo Aquí yo trato de disimular Ni en las calles se puede olvidar Borracho en tu nombre estoy para variar Crío corazón que no sabe cómo puede consolar Cómo consolar y pintar esos sueños Sueños de colores hechos del azul Separando mundos que no volverán Mundos que no volverán Per se encuentran Unos mejoresumen de colores hechos del azul Así que se encuentran Sabre un poquito más Fuerte un poquito más Fue un poquito más Fue un poquito más Es una cosa Fue un poquito más Fue un poquito más Fue un poquito más ¡Ey! ¿Quién me puede consolar? ¿Cómo consolar y pintar estos sueños? Sueños de colores hechos del azul Separando mundos que no volverán No volverán No volverán No volverán Esperaré Por la fortuna de la vida Por los buenos tiempos que pronto vendrán Por esas lágrimas de felicidad Que no podemos dejar pasar Sabemos bien que no será cuestión de días Y estas heridas pronto sanarán Escucha la fe que te vengo a entregar Nos pertenece con solo intentar Esperaré Por ti En un mundo que no es fácil de llevar Sin ti Hasta que encuentres la razón Para llegar A mí Yo cuidaré Esperaré Cada minuto de tu día Y por las noches en sueños vendré Eres la luz de mi voluntad Serás el sueño Serás el sueño que ya llegará Esperaré Esperaré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te esperaré por ti En un mundo que no es fácil de llevar Sin ti Esperaré por ti En un mundo que no es fácil de llevar Sin ti Hasta que encuentres la razón para llegar a mí Te esperaré Un jardín vacío Una nube que vuela Una estrella se esconde Me preguntan ¿Dónde estás? Tu vestido se mueve No los puedo tocar Tus zapatos caminan No los puedo escuchar Dime qué puedo hacer Sin ti Dime qué puedo hacer Sin ti Tu sombra me habla Y me invita a jugar Dibujando montañas Dibujando un sol Tu muñeca Tu muñeca me sigue Y me hace correr Y de repente despierto Y en el jardín no estás Dime qué puedo hacer Dime qué puedo hacer Sin ti Dime qué puedo hacer Sin ti El arco iris El arco iris se apagó Y el universo solo se quedó El cielo su color perdió Y en mi universo solo me quedé Dime qué puedo hacer Sin ti Dime qué puedo hacer Sin ti Dime qué puedo hacer Sin ti Sin ti Dime qué puedo hacer Dime qué puedo hacer Dime qué puedo hacer Dime qué puedo hacer